Ni modo, al parecer, no vamos a funcionar Pues estamos en una cantina, aquí en Guadalajara, en mi tierra Muchos de los que estaban aquí son mis amigos de mi vida real Entonces, te digo, el objetivo principal, al final de cuentas, era intentar hacer todo lo más natural que se pudiera Y me parece que salió bastante bien Siempre te aprovechas de mí Y me buscas cuando estoy Casi a punto de olvidarte ya Déjame, por Dios, ser feliz Y si no es pa' algo serio Pues este es un video muy especial Es de un disco que estamos haciendo con Eden Muñoz Que es el de calibre 50 Y estamos haciendo algo muy diferente a lo que hemos estado trabajando con mi abuelo Aquí estamos metiendo muchos instrumentos Estamos adaptándonos un poco más a las tendencias Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado Y si no es pa' algo serio No vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido Estamos en la cantina con los amigos Estoy platicando con un amigo Y en eso él como que me está contando Que tiene problemas con su chica Y todo ese rollo Y de repente me encuentro ahí A mis músicos tocando Y les digo Oye, espérate Vénganse para acá Vamos a cantar esta canción Le digo ahí a mis amigos Escucha, cabrón Esto es Te va a servir Escucha esta canción Y empezamos a cantar Y se va poniendo Toda la gente se va ambientando Empezamos a cantar todos Termino subiéndome ahí a la cantina Todo el mundo coreándome Padrísimo Y está excelente Bueno amigos Y soy Alex Fernández Y les recomiendo muchísimo Vean mi nuevo video Buscando el olvido Quedó espectacular Y espero les vaya a gustar Tanto como a mí ¡Gracias!